En conmemoración del Día Internacional de la Mujer es bien importante reflexionar sobre la contribución que ella ha tenido en la salud en el país, sobre todo los esfuerzos que a lo largo de los años ella ha venido desarrollando para lograr grandes avances no solamente en la salud pública sino también en la investigación y en diferentes aspectos que han impactado en la mejor calidad de vida de la población. Sin embargo, existen grandes retos en cuanto a la igualdad de oportunidades, en cuanto a la desigualdad de grupos vulnerables y por eso incluso en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud ha desarrollado documentos o estudios en donde se plasma en colaboración con otros organismos o socios cooperantes y bajo el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud los retos en cuanto a la igualdad de oportunidades para las mujeres y aprovecho la oportunidad para felicitar a todas las mujeres en su día. Gracias por ver el video.